Si tu boquita Se chocara con la mía El hombre más feliz sería Si tu supieras Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías Porque te tengo siempre Dentro de mi pensamiento Entenderías Que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso las noches Pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte Todo lo que a mi alma Con tu sonrisa Inspiras Eres el centro De mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco En sus latidos por ti Quiere entregar Quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Tontito 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 Pensando en la forma Pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte Y decirte Tontito Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Tontito S-S-S-S-S-A 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 Gracias por ver el video.